Muy bien, nos encontramos en esta mañana en el Colegio San José en, bueno, una exposición muy importante. Las escuchamos al principio muy contentas con estar en nuestra ciudad y obviamente muy bienvenidas. Queremos que nos digan, bueno, quiénes son específicamente y además la importancia que tiene este tipo de actividades en instituciones educativas. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que estamos muy felices de poder organizar esta jornada. Es la cuarta edición de las Escuelas HACEN que reúne los servicios educativos de la Región 13 que pertenecen a la DIEGEP. Hoy estamos presentes, yo como inspectora jefe regional de la Región 13, nuestra invitada en representación de la DIEGEP, Marcela Oliver. Y bueno, por supuesto nos acompañan la anfitriona, que ya le hemos agradecido, estamos eternamente agradecidos para, nos ha acogido muy bien, muy cálido siempre su recibimiento. Nos acompaña la jefa distrital y también la Secretaría de Educación. Tengo que agradecer, que hoy no lo dije en las palabras, porque la verdad no quería ser muy extenso, a la Municipalidad de Salto, que siempre, siempre está muy dispuesto en todo lo que tiene que ver con educación, tanto las escuelas de gestión estatal como las escuelas de gestión privada. Es un municipio muy comprometido para trabajar en pos de la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y adultos del Distrito de Salto. Así que desde ya, muchas gracias. Bueno, vemos una exposición muy amplia, muy variada. Esto es muy interesante porque el título o el logo es Las escuelas hacen, ¿no? Y esto es un poco lo que se quiere demostrar con este tipo de exposiciones. Las escuelas hacen, como les contaba antes en las palabras y como también sumaron las palabras de ellas, es un proyecto que se inició por nuestra directora, Marcela Cabadas, que ya quería mostrar en pandemia que las escuelas continuaban trabajando, por lo cual ideó este proyecto que luego, bueno, estamos en esta fiesta, porque la verdad que es una verdadera fiesta, que los alumnos puedan mostrar lo que están haciendo dentro de sus escuelas y puedan contarnos los proyectos, ¿no? Esto es lo valioso, que desde la palabra de ellos pueda expresar todo lo que hacen en las escuelas. Bueno, felicitaciones y felicitaciones también a la anfitriona. ¿Qué se siente ser anfitriona de un evento como este? Bueno, para nosotros un placer, la verdad, un honor y un orgullo recibirlos a todos. Como les decía hace un ratito, ver tantos proyectos demuestra que hay muchísimo trabajo de todos los equipos docentes, de los chicos y de sus familias también que están acompañando y que hoy nos acompañan también acá. Así que un honor, felices de poder recibirlos. Bueno, quiero que agreguen algo, aunque sea como inspectora jefe distrital, como directora de educación también, ¿no? Que esto, la importancia que tiene y sabemos lo felices que también, porque las conocemos, que les ponen este tipo de exposiciones. No, en realidad simplemente decir nosotros agradecidos y felices de acompañar a Diegep en esta propuesta de las escuelas HACEN donde muestran cada uno de los proyectos de la región y siempre, yo siempre digo, lo decía Cristina en sus palabras, trabajando juntos todo es posible. Y nosotros no entendemos la educación de otra manera si no es articulando entre los diferentes organismos de gestión estatal, gestión privada, los organismos gubernamentales como es el municipio, para que las cosas sucedan. Así que bueno, acá están las producciones pedagógicas de los estudiantes y las estudiantes de la región 13 que junto a sus docentes han construido múltiples saberes y estamos con los inspectores de enseñanza de gestión estatal, de gestión privada, con la asesora que nos vino a acompañar en este día, con el municipio que también ha hecho su aporte para que todo se diera en este marco de camaradería y de amabilidad y tan placentero. Así que bueno, la verdad, felices. Salto una vez más esa anfitrión de un evento distrital que impondera la educación pública de gestión estatal y gestión pública. Bueno, para nuestro municipio, tanto para el Intendente Ricardo Alessandro como para el Secretario General Camilo Alessandro, entendemos que la educación es el eje de toda gestión. Si nosotros tenemos niños aprendiendo en la escuela, tenemos futuros perfiles profesionales, trabajadores formados, instruidos, con conocimiento incorporado genuino, y este trabajo solo se hace en la escuela. Si no estuviéramos todos los equipos docentes, directivos, los inspectores, los inspectores jefes regionales, distritales, y los asesores, no podría ser posible articular esta sinergia que sucede entre cada engranaje de la educación. Entonces, como municipio estamos orgullosos, es un honor recibirlos, y es un placer estar en la casa de la Madre Camila, en la casa de la Escuela San José, porque realmente nuestro distrito hoy nos toca recibir a toda la región. Y como siempre decimos, salto orgullo a la región, no se enorgullece, valga la redundancia, de que hoy estén nuestros estudiantes mostrando sus conocimientos adquiridos. Así que a seguir generando conocimiento, a seguir produciendo saberes, que es lo que necesita una sociedad para crecer, y para en este presente formar un futuro. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. Permitime que no lo dije, un agradecimiento a la primaria número 7, que preparó una sorpresita para entregarles al final, a todos los que han venido, de todas las escuelas que vinieron como asistencia a la jornada, un presente hermoso, con papel reciclado de diario, divino, un souvenir para que se lleven. Así que un amor eterno, porque la educación, como bien decía, la concebimos como una sola, como un sistema de ambas gestiones, y trabajamos todos de manera articulada y mancomunada. Así que gracias.